El miércoles 17 de abril, De Strongest visitó al campeón ecuatoriano para jugar el penúltimo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 1990. Ese día el Tigre alineó a Víctor Aragón, Tito Montaña, Eligio Martínez, Alberto Illanes, Oscar Arce, Eduardo Villegas, Gustavo Quinteros, Sergio Luna, Mario Ortega, Julián Jiménez y Eliseo Ayaviri. Fue un encuentro muy complicado para De Strongest desde un inicio por el juego brusco y la presión del equipo local. A los dos minutos de comenzar el encuentro, una falta de Eduardo Villegas desató la paralización del partido por más de tres minutos, en los que se produjeron discusiones por parte de los jugadores de ambos equipos y la reacción de Eligio Martínez, empujando al argentino Troviani, que complicó más la situación y que el árbitro peruano José Ramírez determinó su expulsión ante los reclamos de los jugadores atigrados, dejando al Tigre con 10 hombres durante casi todo el partido. Quinteros tuvo que bajar a cubrir el vacío en la defensa y el planteamiento del director técnico Moisés Barak se vio tempranamente modificado. Barcelona se fue con todo al ataque, el Tigre supo aguantar y defender muy bien el empate con el que terminó el primer tiempo. A los siete minutos del segundo tiempo, el jugador Bravo del equipo local anotó el único gol del partido, con un remate cruzado, tras un centro y un despeje corto del jugador atigrado Tito Montaño. El Tigre intentó igualar a través de algunas jugadas como este córner ejecutado por Sergio Luna, en el que el balón pasó cerca del arco rival. También algunos ataques del local como este remate del jugador Acosta que salió ligeramente desviado, además de dos jugadas más del gualdinegro para intentar empatar el partido. A través de Eduardo Villegas con este remate de larga distancia. Y esta gran jugada de Gustavo Quinteros al minuto 34. Tras una pared con Eduardo Villegas, en la que se sacó la marca de varios rivales, pero no pudo concretar por la intervención del arquero, que pudo desviar el balón y después controlarlo tras este centro. Finalmente el partido concluyó con victoria para el equipo local Barcelona por 1 a 0. El Tigre cayó luchando, apelando a su garra y con inferioridad numérica.